Buenas tardes, hola que tal amigos aquí estamos con Norita y Omar Suerte para todos, venimos aquí porque nos invitaron acá para ser jurado con la compañía de Omar Y pues aquí están las parejas con Norita, así que pues vamos a justiciarlas a qué rollo Y vamos a hacer precisamente la presentación oficial que nos están diciendo ahí Y por donde pudiéramos ir al jurado, que tenemos ahí en la mesa, acá en nuestro lado izquierdo de vosotros Así que pues bueno, ya está el soli Tenemos que ir a William Ochoa, que va a ser parte del jurado ¡Bien! 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 Y también en el jurado tenemos a quien nos apoyó desde el principio en este proyecto Y es del canal de YouTube Bailando con Omar Omar Hernández, un aplauso también patrocinador de este evento ¡Bien! Y ahora sí, vamos a ver... Vamos a ver, están las palitas 1, 2, 3, 4, 5, 6...